El Rey de Reyes y señores y señores El Rey de Reyes en todos los ojos Gracias a Jesús Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan, te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad En tu querer, en tu espíritu vuelvo a soñar Jesús, si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan, te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad En tu querer, en tu espíritu vuelvo a soñar Es que en tu presencia me está El agua que refresca y el pan, el pan que me da vida Que sana mis heridas En tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor En tu presencia, mi Dios, encuentro mi ansiedad Si todos me abandonan, te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad En tu querer, en tu espíritu vuelvo a soñar Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi ansiedad Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi ansiedad Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi ansiedad Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi ansiedad Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi ansiedad Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi ansiedad El Padre, el Padre de la Vida, y sana mi misericordia, es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi orgullo y la luz, encuentro la palabra, sana el corazón. El Padre, el Padre, el Padre, el Padre, y sana mi misericordia, es que en tu presencia, mi Dios, encuentro la palabra, sana el corazón.